Lo primero que tienes que hacer es relajarte. No todos los hombres saben hacerlo bien. Y creemos, es una pena. Ahora para empezar, tienes que ir despacito, con suavidad, explorando todo con tu lengua. Pero moviéndola mucho, no pares de moverla en ningún momento. Venga adelante, campeón. Yo te iré guiando. Uno. ¿Alguna progresa? Sí. Él está por el río. Y creo que sé quién mató a ese tío. Me lo va a llamar a la cuesta. Los papeles, dice que son para seis meses. Sé que es un cerdo, pero tú sabes lo que son seis meses para mí. Por seis meses aguanto todas las hostias que aún me faltan. Son seis meses de estabilidad. De poder darle a mi hijo todo lo que necesite. De poder salir a la calle. Y de poder quejarme cuando un hijo de puta me ponga la mano encima. Ahora no tengo nada. Soy un fantasma. Pero tú eso no lo veas, verdad. A ti nunca te faltó un plato de comida. No tuviste que dejar tu país. Eres más que una caprichosa que ha tenido una vida de puta madre. Y que quiere tener ahora una vida de lujo. Pues escúchame bien. Lujo es todo lo que tú tienes ahora. Así que no te atrevas a juzgarme. No te atrevas. Esto no tendrá que ver con lo del juicio. Creía que tenías claro lo que ibas a hacer. Déjame irme a mi cuarto, por favor. Oye, creo que después de lo que Charo y yo hemos hecho por ti, nos merecemos una explicación. Pero no lo entiendes. Justamente lo hago por vosotros. Cuanto menos sepáis, mejor. Confía en mí. Ayer me amenazó un hombre en la calle. ¿Y qué pasó? Me dijo que si seguía adelante con el juicio iba a tener problemas serios. Que lo mejor que podía hacer era irme de la ciudad. ¿Y esto? Que lo dio él. No te das cuenta. No puedo seguir adelante con el juicio. Ese hombre no hablaba en broma. Pero tú tienes que estar tranquila. Estás protegida por la policía. La policía. Ya veis lo bien que me ha protegido. Tú has hecho la campaña de Opalo, ¿verdad? La empresa de Núñez. Ajá. Las fotos han quedado geniales. A mí me hizo una prueba, pero nada al perfil. A ese le dan igual los perfiles mientras tengas las curvas suficientes. Es simpático, ¿verdad? Simpático. Es un cerdo. Pero es lo que tiene esta agencia. O tragas o no consigues portadas. Me estás diciendo que te obligaron a hacer algo... Diego te mandó a hacer la prueba con Núñez, ¿no? Ya te habrás soltado todo eso de que aquí no se obliga a nadie. Lo tengo. La fibra no es humana, es sintética. Podría ser de uso industrial. No es muy reconocible. Nos va a llevar un poco más de tiempo. Gracias, Silvia. ¿Quién es ese en el espejo? ¿Quién me habla y que habita dentro de mi cuerpo? Focatrices de bata. Unas las dan hoy, las otras son su lucha diaria. Me quedaré solo conmigo, así sea. Así sea. Si caigo me levantaré, así haré. Así haré. Y ahora verás... Y ahora verás...